La verdad que es un poco la idea de ser parte de esto, ya estamos instalados en Jesús María hace tres años y bueno, tener la posibilidad de volver a la rural, la verdad que es un incentivo grande para nosotros y volver al diálogo mano a mano con el cliente es importante para nosotros, entonces estamos felices de estar acá. La demanda sigue muy fuerte, entonces se da una época donde contamos con máquinas, en este caso que son de clientes, que estamos previo a entregarlas por el tema de las fechas de siembra y todo lo demás, pero sí, es un año que ha demandado muchos implementos, siempre tenemos máquinas en stock, pero hoy por hoy los negocios no se cortan y bueno, la demanda ha superado la oferta. Nosotros nos iniciamos con Jesús María, con la firma Crucianelli y fuimos incorporando toda la línea de productos Starac y ahora hace muy poquito con la incorporación de las palas Econobo, tal cual. Tuvimos un año muy dinámico donde se hicieron muchas operaciones y seguimos haciendo operaciones proyectadas al 2022 con entregas pactadas ya para el primer semestre del 2022, con las líneas de crédito siguen vigentes, siguen muy accesibles y bueno, recomiendo a quien tenga acceso a un crédito, que lo tome porque realmente hoy es una herramienta fundamental para trabajar. Es tan importante la parte presencial, estar en contacto con el usuario, con algún potencial comprador, alguien que tenga alguna duda, conocer nuestros productos y fundamentalmente darle un apoyo a nuestro concesionario, que es Silvio Quevedo y Sebastián Canaveses, aquí en Jesús María, que realmente han hecho un esfuerzo para traer aquí una de sus sembradoras ya vendidas, una plantor, una sembradora de granos gruesos, modelo plantor, con precision planting y realmente le hemos pasado muy bien, aquí para nosotros Jesús María también es un punto de partida hacia lo que es la parte sur de la provincia de Córdoba y hacia el norte, lindando con Santiago del Estero, es decir, es una perla realmente aquí Jesús María y con mucha tecnología, con mucha. Y sí, acompañando a nuestra concesionaria en la zona Quevedo Canaveses, tenemos varios productos para mostrar en esta muestra. En esta muestra trajimos lo que es una niveladora de arrastre de suelo, de 4 metros, el modelo Starplan 5000, que viene de 4 y de 3 metros. También trajimos lo que es como también algo muy novedoso, que es el escarificador Fox, que viene desde 9, 11, hasta 3 y 15 púas, que es para lo que se está utilizando y habiendo mucha demanda, que es descompactador y a la vez tiene la posibilidad de hacer siembra, ¿no es cierto?, en la misma pasada, hace siembra lo que es siembra, cobertura, también, bueno, seguimos haciendo énfasis en lo que es fertilización, estamos con un equipo, una fertilizadora de arrastre full, completa, el Hércules 10.000, tasa variable, con todos los accesorios, para los clientes pequeños y medianos, continuando con lo que es la venta de nuestro equipo, que es el más vendido Brasil y que en Argentina ha demostrado muy bien y venimos trabajando, que es el fertilizador autopropulsado Hércules 6.0, que es una máquina hidrostática, que trabaja un ancho de labor de 36 metros, que es la máquina que trabaja con un coeficiente de variación muy bajo, entre varias cosas que tiene, ¿no es cierto?, que invitamos a conocerla, y casualmente esta máquina se ha vendido para un cliente de la zona, que va a prestar este servicio, Marcuzzi Romanuti. Represento la firma Econogo Agrovial, hoy estamos presentando atrás mío la línea de palas cargadoras frontal Ainsing, a su vez también somos importadores de tractores de la línea de la India, que es el nombre FAMTRAC, y a su vez también tenemos lo que es retro palas cargadoras, y también hemos hecho convenio con Hidromec, que son retroexcavadoras, bueno, ya eso ya de primer nivel, pero bueno, justamente hicimos hincapié en estas palas cargadoras, porque estamos apuntando un poquito al segmento de lo que es para los clientes que tienen Firlot, justamente esta pala que está atrás mío, tiene una capacidad de un metro cúbico, y con un despegue de piso de 3 metros y medio la descarga, que eso yo creo que va a andar muy bien para todas aquellas personas que tenga criadero de animales, para lo que es la carga de los mixers. Hemos vendido una máquina a las Chilcas, ellos adquirieron una pala cargadora de 3 metros cúbicos, una de las más grandes de nuestra línea, es una Ainsing 656, la verdad que la máquina anda muy bien, espectacular, con una capacidad de carga excelente para lo que ellos necesitaban, una máquina ligera y a su vez cuenta con un bajo consumo, que eso también es otra cosa importante, y ni hablar, el servicio post-venta, tanto que te da el concesionario Quevedo Canabese, como también nuestro respaldo de fábrica, porque como siempre decimos, no se trata de vender uno, dos, diez productos, sino que si vendimos uno, es cuidar al cliente, vendiste 50, es cuidar a esos 50 clientes.